Buenas tardes, en esta ocasión vamos a grabar la canción de Dustin DeWin del grupo Arkansas había tenido un poquito olvidado el canal porque traigo un poco de tos entonces no podía hablar en esta ocasión vamos a aprendernos esa canción que está en tonalidad de Do y es un arpegio muy sencillo vamos a tocar quinta con segunda en el acorde de Do, esa es la primera parte y luego vamos a tocar cuarta con el dedo índice y luego tercera con el dedo medio y luego segunda con el dedo anular y otra vez regreso a cuarta con el índice y termino en tercera con el dedo medio y suena así miren esa es la primera parte en el acorde de Do después voy a quitar el dedo uno y se va a transformar en un Do con séptima mayor y voy a hacer lo mismo entonces sonaría así la primera y la segunda parte después voy a poner el dedo cuatro aquí en 23 y se va a transformar este acorde en un Do nueve y voy a tocar lo mismo y luego voy a terminar otra vez en Do esa sería la primera parte entonces la segunda parte voy a hacer un La suspendido dos que sería este acorde aquí de Do quito el dedo uno y el dedo tres lo pongo debajo del dedo dos es como si fuera un Mi menor pero en la cuarta y la tercera este acorde se llama La suspendido dos y aquí voy a hacer exactamente lo mismo entonces sería después voy a poner el dedo cuatro en 23 y este acorde es un La suspendido cuatro y vamos a hacer el mismo orpegio siempre después voy a poner La menor después voy a poner La menor solamente quito el dedo cuatro y pongo el dedo uno en 21 y voy a hacer lo mismo y voy a terminar otra vez en La suspendido dos esa sería la primera las primeras dos partes de la intro si se fijan siempre en el acorde que empiezo termino por ejemplo aquí empiezo en Do luego Do con séptima mayor Do nueve y termino en Do la segunda parte empiezo en La suspendido dos y luego La suspendido cuatro y luego La menor y termino en La suspendido dos ahora la tercera parte voy a empezar en Do nueve y luego hago Do mayor y luego La perdón Do con séptima mayor y voy a terminar como empecé en el Do nueve esa será la tercera parte ahora la cuarta parte voy a empezar en La menor ahora no empiezo en La suspendido dos sino que empiezo en La menor y sería lo mismo y luego La suspendido dos y luego La suspendido cuatro y voy a terminar en La menor pero ahí en La menor no voy a hacerlo completo solamente voy a hacer quinta con segunda y cuarta y luego otra vez quinta con segunda y luego voy a hacer un Mi menor siete que sería cincuenta y dos y veintitrés si para que suene así ese adorno es para empezar la canción si ya empieza a cantar y empezamos en Do le voy a tocar toda la secuencia las cuatro figuras si para darle hasta donde vamos sería esto si hasta ahí sería la primera parte espero que les haya gustado que les haya servido este en otro video vamos a poner este la segunda parte la canción lleva como cinco partes y entonces esta va a ser este la primera parte de la canción Do still the way espero que les haya servido que les haya gustado suscríbanse al canal denle like y comparten en sus redes sociales muchas gracias